El hermanamiento con la gofradía de la facilación del señor del barrio de Nueva Segur. A tal efecto, a continuación los presidentes de ambas gofradías ratificaron con su firma el acta de hermanamiento en esta sede canónica de nuestra gofradía y esta iglesia de los santos justo y pastor, siendo la feligresía, gofrades y público asistente en él. En este acto, testigos de ello. El acta que será firmado dice así. Ad perpetuo re in memoria, para perpetuar la memoria. En el 375 aniversario de la refundación de su gofradía, con el fin de estrechar datos de confraternización con las demás gofradías que cada año concorban la Semana Santa Segociana, se levanta a este alta para dar solemne testimonio de hermanamiento. Hermanamiento de la Real Gofradía de la Santa y Venerable Escabitud, Santo Encierro del Cristo de los Rascones, con la Gofradía de la Placeración del Señor. En la muy notable ciudad de Segovia, en el quinto día del mes de abril del 2022, por la Real Gofradía de la Santa y Venerable Escabitud, Santo Encierro del Cristo de los Rascones, su presidente don Miguel Hernández Álvarez. Por la Compradía de la Placeración del Señor, su presidenta, doña Ana Gavido Maca. Gracias. 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 me causó mucha ilusión y mucha alegría, porque mi contacto con la Semana Santa en Segovia empezó en esta cofradía. Yo vivía en el barrio de El Salvador y, siendo muy jovencita, empecé a profesional con ellos. Nunca pensé en aquel momento, por supuesto, con la jovenquera, que en algún momento, años después, yo podría ser la presidenta de una cofradía de nuestra ciudad, de Segovia. En este momento, que se acordaron de nosotros para mí fue un momento muy especial. Se lo comuniqué de inmediato a mi junta y la verdad es que todos, unánimamente, estuvimos muy contentos y muy agradecidos de que se dirigieran a nosotros para este hermanamiento. Como ha dicho Miguel, este hermanamiento lo único que va a hacer es unirnos nuestros lazos entre nuestras dos cofradías, pero, por supuesto, debería de ser con todas las cofradías de Segovia. Debemos estar más nudos que nunca, porque debemos de poner la Semana Santa en el lugar que corresponde. Debemos sacar todos ese sentimiento cristiano que tenemos y ese sentimiento cofrade para que, cuando estemos en la calle, realmente se vean no solo esas procesiones que son tan espectaculares, sino realmente el sentimiento cristiano que todos llevamos dentro. Y que, después de estos dos años de pandemia que han sido tan duros para todos, este año podamos volver a estar en las calles y sea una alegría para todos, para cofrades y para no cofrades, y para cristianos y para no cristianos. Esperando que, cuando la gente que no está tan unida a la vida cristiana vea nuestros pasos y vea el fervor con el que todos estamos ahí, puedan ver realmente cuál es nuestro alma cristiana. Muchas gracias. Aplausos Quisiera entregar a Miguel una medalla de nuestra cofradía y del libro de nuestra cofradía. Aplausos 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 Oremos. El Espíritu Santo decidió sobre nosotros. Terminamos poniendo nuestras vidas en manos de María, en manos de la Madre.